Hola familia de youtube, hoy les traigo un video de una mezcladora de pegar baldosa o cerámica ¿verdad que si? que hicimos manualmente ya que la otra llega a que pasa vean como funciona, les voy a demostrar paso a paso como se hace y verán que bella máquina van a tener en su casa para mezclar, para hacer muchas cosas puede servir esa máquina, vean este es un motor de lavadora digital que ya no funciona y aquí tenemos la base de la máquina que se dañó, que era una mezcladora ahora nosotros vamos a hacer parte completamente ¿verdad que si? la parte de cómo se hace, cómo funciona, cómo hacerla para tener una mezcladora en su casa, ya que esa otra mezcladora original pues se quemó porque el enducido ya no sirvió y estamos buscando la manera de cómo hacerla, aquí estamos, les vamos a presentar espero que les guste nuestro video, que sigan nuestros videos, que nos acompañen, que se suscriban es muy fácil suscribirse y es completamente gratuito y así nos apoyará a nosotros ¿verdad que si? en nuestros videos y en nuestro crecimiento en la página, ya que tenemos 50 videos ya en el mercado funcionando vean aquí tenemos lo que es el eje del ventilador ¿verdad? que ya sacamos la copia de arriba y aquí empezamos nuestro trabajo, a elaborarlo, ok, aquí tenemos esto de un motor de secado, de lavadora de secado vamos a acoplarlo ahí ¿verdad que si? con la parte de abajo o parte de arriba para que no funcione con la otra parte, tenemos que mochar ese tubo picarlo para encajarlo ahorita y cuadrar nuestra pieza es muy fácil hacerlo si sigue los dos pasos como tiene que ser, es 100% seguro y muy bonito vean, aquí tenemos ya el motor, tenemos la pieza, aquí tenemos, estamos buscando donde lo vamos a picar para que no quede la otra parte de abajo por si acaso no sirve para otra máquina veanla, aquí estamos esa tiene que ir una parte y esta es la otra y aquí está el motor de nuestra máquina aquí vamos otra vez ¿verdad que si? ya montada la pieza aquí, estamos montando la pieza ¿verdad? eso también se puede hacer con una tuerca usted coge una tuerca ¿verdad? una tuerca con cuidado y la pone arriba entre el eje del uno y el eje del otro y la manda a soldar también queda muy bueno y así no consigue esa pieza de la lavadora nosotros porque tenemos cantidad de repuestos de chatarra que tenemos ahí y vamos sacando de una cosa la otra de una cosa la otra y así vamos inventando pero si usted no lo tiene yo le aconsejo con una tuerca hacerlo sí, aquí está vean el motor ¿verdad? perfecto estado ya ha usado ya pensaba cuántos años tendrá de uso pero va a servir muy bien para eso aquí tenemos la pieza ya picada y aquí le vamos a mostrar cómo es que se funciona cómo se hace vean aquí está esto que se le un dientico ahí eso es para que el tornillo no se gire cuando vayan a armar la pieza no se gire el tornillo esa mujer que tiene ahí para que no se gire el tornillo cuando esté puesto en la pieza vean aquí tenemos los tornillos ya girando lo que hacemos es ¿verdad? apretarlo ajustarlos para que quede nuestro motor ya organizado después tendremos que buscar unos brazos para ponerlo en la parte de abajo que ya lo buscaremos a ver de qué sale ¿verdad? mira aquí está nuestra pieza ya lo esencial está hecho ya que es esta pieza y esta otra pieza y el motor ahí ya está véanlo bien lo que tienen que apretar el tornillo el tornillo de abajo aprieta el eje de abajo del motor y el tornillo de arriba aprieta el eje que es el mezclador y así ustedes tendrán la presión de las dos piezas si no consiguen ese aparato como les digo ya les voy a mostrar que es lo que les digo con una tuerca para que se den de cuenta que queda fácil de organizar aquí está la tuerca vean que hacen en esta tuerquita más o menos ponen el eje en la parte de abajo y el otro parte de eje en la parte de arriba lo mandan a soldar que quede derechito ¿verdad? y así les puede funcionar también les estoy explicando ya que varias veces lo he hecho así vean aquí está nuestro motor ya girando ahorita vamos a buscar que le vamos a poner de manos ¿para qué? para poder dejarlo mire aquí tenemos estos son unos sobres de un coche ¿ok? aquí tenemos el capacitor y los cableados del motor ese es un capacitor que le montamos de otra lavadora ¿verdad? aquí estamos buscando el cableado de que todos den continuidad cómo organizarlos cómo ponerlos ya que esto lleva un positivo directo y otro para el capacitor que el capacitor es el que le da el giro para que hacia aquel lado va eso es lo que hace vean y aquí está el capacitor que ese también es de una lavadora digital ya que lo agarramos pues nosotros lo desarmamos y las agarramos y las sacamos para repuesto ya que están deterioradas aquí tenemos vean los dos cables del capacitor y los tres cables de la anerría ¿qué hacemos? van dos cables que son de las velas de los giros al capacitor y otro cable va directo a la anerría y así podremos arreglar nuestro motor vean aquí está dentro aquí tenemos el cable con que lo vamos a probar ¿verdad? cable que este va a ir a un giro puede ser a cualquier giro pero sí el que ustedes vean más conveniente y el motor directo que es el cable negro ya ustedes en otros videos tenemos y explicamos cómo se cuadra un cable cómo se cuadra el cableado cómo se cuadra el girado y cómo hace usted cuenta cuál es el directo aquí tenemos la manilla que esto era de un coche ok ya lo sacamos y lo estamos poniendo aquí ¿verdad? con la tornillería para que nos quede como agarrador para los aparatos ahí está el mirinto aquí estamos vea que ya le montamos las dos hojas aquí está el capacitor la pieza las dos perillas atornilladas vea que bella quedó esa máquina vea que bella eso es con puro desecho vea y aquí está esa máquina que nos va a servir ya van a ver cómo queda con la fuerza que va a quedar para girar aquí está la foto veanla bien organizadita bien hecha y muy económica ya que eso simplemente se ha hecho casi con puro reciclo aquí la vamos a probar la máquina y conectándole es una máquina ¿verdad? completamente no olvides suscribirse danos like acompañen acuerden es gratuito colaboren para que nuestra página siga creciendo y vean nuestros bellos videos mire ahí está muchas gracias gracias por ver nuestros videos no olvides